En la sala de conciertos Stanislavo Mejía Castro de la EMET se desarrolló el segundo día de las semifinales del concurso Talentos COVAT 2024, donde 20 talentosos estudiantes demostraron sus habilidades en el escenario para competir por un lugar en la gran final que se llevará a cabo el 17 de diciembre en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario y que será transmitida en vivo por Tlaxcala Televisión. La docente de flauta y ensambles instrumentales Ebenin Grosch Mendizábal resaltó el talento de los jóvenes y subrayó la capacitación que recibieron los participantes para enfrentar esta competencia. Ha sido muy interesante, realmente el día de ayer que fue la primera etapa, los chicos sacaron la casta sensacional, hemos tenido mucho trabajo para poderlos apoyar, para que aprendieran por lo menos algo, las cosas más básicas, porque bueno, algunos venían sin saber nada, cantaban por gusto, en fin, entonces les enseñamos la respiración, el apoyo. Con gran entusiasmo los participantes subieron al escenario para ser evaluados por un jurado especializado, quien calificó diversos aspectos de sus presentaciones. Lo que estamos calificando aquí a los muchachos es la técnica vocal, la expresión y emoción, afinación y control tonal, también como la presencia escénica, el rango vocal y la interpretación de la letra de las cuestiones que eligieron para participar. La calidad de las presentaciones hizo que la tarea del jurado fuera sumamente difícil, los participantes demostraron un talento excepcional y una gran capacidad para manejar la presión del escenario al interpretar sus piezas de manera magistral. Es un tanto tanto muy difícil, porque cada uno de los participantes trae un estilo propio, pero también aparte la forma de interpretar las melodías es algo que debemos estar muy atentos en cuanto a la evaluación y calificación, pero en general un muy buen nivel. A lo largo de dos días se llevó a cabo un riguroso proceso de selección. El jueves 21 y viernes 22 de noviembre el jurado eligió a 10 talentos del COVAT que participarán en la gran final. Esta se realizará el 17 de diciembre en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario y será transmitida en vivo por Tlaxcala Televisión. Los resultados oficiales por plantel se publicarán el lunes 25 de noviembre. Para Corazes Noticias, Edith López.